Aquí en la mesa de trabajo o en el banco de trabajo, me ha corregido un amigo suscriptor de Chile que no se dice mesa de trabajo, me ha repetido que se dice banco de trabajo, pues en este banco de trabajo tengo un alternador Delco Remy, el cliente lo compró y lo llevó a ponerlo, pero se equivocaron al conectarlo. Aquí en la garantía viene que dice que la prueba eléctrica solo debe realizarse en el vehículo, así que lo pusieron, no subieron como conectarlo, entonces voy a mostrarles como checar las piezas, el señor propietario ha ido a buscar el regulador porque las demás piezas están bien, aquí esta es la plaquita de diodos, aquí por este tornillo sale hacia afuera, por este tornillo la carga hacia la batería o hacia la corriente, ya cuando está rectificada la corriente, este es un rectificador de corriente, o plaquita de diodos comúnmente, este es un condensador, este sirve para oprimir el ruido en los radios, antiguamente se oía un ruidito en los radios cuando producía corriente, pues este es un supresor de ruido, un condensador, está conectado aquí a la tierra y sujeto por este tornillo, este es un tornillo de tierra y este es un tornillo de corriente, esta es la plaquita positiva y esta es la plaquita negativa, con mis lámpara de checar las piezas que yo les muestro a todo el mundo, que no necesitan herramientas sofisticadas, con este caimán, con un cablecito y esta lámpara, voy a utilizar la pinza de la batería, voy a poner la corriente en este cablecito, más bien mi cablecito en la pinza, y aquí lo sujeto en la mesa para que me ayude a soportar la pinza, este cable, ahora por el cable negativo, coloco yo la pinza de mi lámpara, y lo pongo en la misma mesa para que me ayude a trabajar, entonces aquí ya tengo yo la corriente en mi mano izquierda, y tengo la lámpara en mi mano derecha, para checar esta plaquita de diodos, es lo mismo que yo les he dicho anteriormente, voy a poner como esta es la placa positiva, voy a poner aquí la corriente, y asegurarme que mi lamparita prenda, entonces voy a checar aquí, que no me prenda, son bracitos que salen de esta pieza, y estos bracitos no me deben de prender, ahora si yo pongo la corriente en los bracitos, voy a utilizar este alambrito para que mi mano no obstruya, y por medio de este cable que ya tiene corriente todo, voy a colocar la lámpara en esta posición, o la punta de la lámpara en la plaquita, y con la punta voy a checar el bracito del diodo, y lo voy a checar este y este, y me prende en este sentido, voy a rectificarlo de nuevo, y aquí no me prende, lo vuelvo a rectificar, se me mueve el alternador, y aquí me prende la lamparita, ahora voy a checar la plaquita negativa, voy a hacer lo mismo con los mismos cables, aquí si me prende, tengo la corriente en este, en este alambrito, y aquí me prende, y en el otro sentido no me debe de prender, ahí si veo, ahí no me prende, no me prende, esta es una forma de checar esta plaquita de diodos, sin desarmarla, sin levantar los bracitos, simplemente voy a volver a mostrarles, aquí voy a poner en la corriente, y voy a poner la punta de mi lámpara en estos bracitos, que están del lado de la plaquita positiva, y ahí no me prende mi lamparita, si yo lo hago al revés, ahí si me debe de prender la lamparita, en cada uno de los tres que yo, ahora voy a rectificar otra vez la prueba, poniéndole la corriente en la plaquita, y aquí si me debe de prender los tres, esos bracitos que están de la placa negativa, encima de la placa positiva, de los diodos, voy a ponerlos al revés, y no me debe de prender, así que aquí ya tengo una plaquita en buenas condiciones, para checar el estator, pues este es una pintura que le ha puesto por la parte de afuera, para opacar el óxido que tiene este fierro, pero por la parte de adentro, el embobinado se ve que este es un embobinado nuevo, entonces la única cosa que hay que checar, que tenga continuidad las tres bobinas, y que no esté aterrizada en la parte que hace el fierro, porque todo esto está embobinado con aislantes, entonces estas tres bobinas deben de prender en todos los sentidos, esa es la forma de checar este tipo de estator, visualmente por el lado de adentro, tiene todo el embobinado completo, y por la parte de afuera se ve oscuro, pero no es que esté quemado, sino que le rociaron pintura negra para pintar este fierro, ahora voy a checar el rotor, este es nuevo, este alternador, lo acaban de comprar en la tienda, en la refaccionaria, pero lo pusieron mal equivocado, por eso es que mandé al cliente a que trajera el regulador, este estator, más bien este rotor, se checa igual como les he mencionado, que tenga continuidad aquí, la lamparita, yo le pongo el alambrito, y la punta de mi lámpara, y aquí me debe sacar esa flamita, esa flamita, con este tipo de rozamiento, y la otra es que no esté aterrizada, acá en la carcasa, entonces esta es una forma de checar estas tres piezas, estando bien esta pieza, que es el rotor, estando bien el estator, y la plaquita de diodos, lo único que cuando falla, hay que cambiar el regulador, este es el portacarbones, aquí tengo el portacarbones, los carbones están nuevos, como se mira este alternador, casi no, más bien no se usó, lo pusieron mal en la máquina, es una máquina que, aquí en la parte de adentro, tiene unos aislantes, son dos tornillos que están aislados, esta es la posición cuando ya se pone el regulador, esta es la posición en que va este tipo de regulador, este es un alambrito, que pasa por ese cuadrito, cuando ya se pone el regulador, aquí lo voy a poner, nada más para mostrarles, como es la posición de los dos tornillos aislados, los dos tornillos aislados, deben ir en la parte interior, y el tornillo que va aterrizado, es en la parte de afuera, acá tengo este tornillo, no lo he puesto, porque estoy esperando al cliente, ahora voy a, este lleva una resistencia, cuando ya se pone, este lleva una resistencia aquí por este lado, ahora voy a mostrarles, la plaquita de diodos, como checarla, esta plaquita de diodos, tiene la misma corriente, ustedes ponen la corriente en esta terminal, y aquí en ninguna de las tres orejitas del triodo, deben de prender, cuando yo haga al revés el movimiento, ahí si me deben de prender las tres lamparitas, entonces esta es la forma de checar este tipo de triodo, este si es un triodo, porque tiene tres diodos en uno solo, este es para cuando hay un corto, aquí el corto se detiene en este tipo de aparato, y ya no pasa a las demás piezas, entonces voy a checarlo de nuevo, pongo aquí la corriente, y aquí ya me debe de prender las tres, cuando una de estas prende, ya hay que cambiar esta piecita, entonces esta es la forma de checar un triodo, de este tipo de alternador, del Corremi, y lleva esta resistencia, esta resistencia va en esta posición, voy a esperar al cliente que me traiga el regulador, para seguir con el video, ahora que ya el propietario de este alternador, me ha traído el regulador, este es el regulador que lleva este alternador, este alternador, yo les explicaba es nuevo, simplemente lo pusieron mal, me lo trajo el dueño para cambiar, checar las piezas que se dañaron, y volver a poner el regulador, que es lo único que está mal en este alternador, entonces voy a empezar a armarlo, esta es la plaquita de diodos, o rectificador, esta es una pieza que va aquí en este, esta es la tapa de donde van todas las piezas, entonces aquí en este orificio va a pasar los tornillos, es que van a ir a atornillar esta, esta plaquita rectificadora, por la parte de atrás tiene este cuadrito, por ahí va a ir este tornillo con este aislante, entonces por aquí es donde entra, y sale la corriente más bien, aquí lleva una tuerca de 716, esta es la que saca la corriente hacia la batería, por medio de ese tornillo, aquí voy a atornillarla con un desarmador de cajita, nosotros le llamamos de cajita, a este tipo de desarmador, con este tipo es más fácil de apretar, aquí lleva un tornillo, este es un tornillo aislante, que va en esta posición, este es un supresor de ruido, les explicaba, y este es un tornillito, o un orificio por donde va a ir atornillado, ahí llevo uno de los tornillitos más chiquitos, que trae este tipo de alternador, antes de apretarlo voy a poner este, aquí en la mesa voy a ponerlo para apoyarme, y poner este, esta tuerquita o ese tornillito, que aprieta este supresor de ruido, cuando el radio antes lo ponían, y escuchaba un ruido, este elimina ese ruido, ahora ya apretando, ahora si no es seguro de apretar bien este, porque si queda flojo, el calor pasa por aquí, y se quema, ahora voy a poner el regulador, en la parte de abajo, es lo primero que se pone, y habiendo acomodado bien el, el regulador, ahí se ven los orificios, por donde debe pasar los tornillitos, entonces se coloca primero el, el regulador, y después el portacarbones, este portacarbones, aquí ya he puesto este, alambrito para pasar los carbones, aquí hay un espacio cuadrado, por ese espacio es donde, va a ir este alambrito, o va a pasar este alambrito, que está sujetando los carbones, se pone, que coincidan los, los orificios del regulador, y el portacarbones, y de este lado, de donde, el lado interior, es donde van, los tornillos aislados, aquí ya se ha quedado, un aislante, ahí voy a pasar un tornillo, y por este otro, va el otro tornillo aislado, este de la orilla, es el tornillo que va a tierra, pero antes de poner este, aquí ya va este regulador, digo, esta resistencia, en este, en este espacio, voy a poner este, tornillo aislado, y el, el que no tiene aislante, es el que va, en la parte de afuera, así es como va, debe ir atornillado, el regulador, y aquí me aseguro, de que no se me mueva, para que, sentir que los tornillos, han estado, agarrando la rosca, este alternador, les mencionaba, era para un montacargas, puede ser para cualquier vehículo, en este caso, lo usa un montacargas, la diferencia nada más, es el, la polea que le han cambiado, puede también adaptarse, a cualquier vehículo, este es un, un alternador, que, que es adaptable, ya después, de haber puesto bien, los tornillos, y voy a empujar un poquito, o empujar un poquito, el alambrito, por donde va a salir, los carbones, aquí voy a poner encima, se me ha olvidado, antes de, de poner, este regulador, va a este triodo, este triodo va, en este de los tornillos, así que voy a quitar, este tornillo, para poner, los triodos, y encima va a ir, el, el estator, voy a, aflojar este tornillo, voy a hacer hacia un lado, el, la resistencia, este, este triodo va, en esta posición, y va encima de, la resistencia, y ahora si va, el tornillito, ahora, este, esta tor, tiene estos tres terminales, van a ir a coincidir, con los tres tornillos, que tiene, la plaquita de diodos, y fijarse, que por estas, hendiduras, pasen los orificios, coincida con los orificios, porque por estas hendiduras, van a pasar los tornillos, que van a apretar, las dos tapas, aquí me ha quedado, un poquito, hacia la derecha, lo, lo giro, hacia mi izquierda, y hay, que coinciden, las hendiduras, por donde van a pasar, los tornillos, para ensamblar el, el rotor, aquí en la mesa, tengo tres tornillitos, estos, son de nueve milímetros, cada tornillito, que sujeta, estos, terminales, del estator, también, para apretarlas, utilizo, un dadito, de nueve milímetros, de cajita, porque es más práctico, armar estos tipos, de alternadores, con este tipo de, de desatornilladores, y esta es la forma, en que se arma, y se desarma, un alternador, del Corremi, puede ser, para cualquier modelo, de vehículo, ahora si ya, me aseguro, de haber apretado, las tres terminales, y así es como va, a ir, en, metido, este, rotor, ahora ha vuelto, volteo, no hice una marca, siempre, es recomendable, hacerle una marca, entonces voy a, a poner con el regulador, el tornillo más, más cortito, a donde coincida, el regulador, cuando uno, cuando se desambla, estas piezas, se puede poner, de cualquier manera, pero siempre es recomendable, hacerle una marca, en este caso, el propietario, me mencionó, que él lo iba a acomodar, en su, voy a preguntarle, aquí lo tengo, voy a, me ha mencionado, que lo quiere, que este tornillo, por donde se aprieta, es el, este es el tornillo, más grueso, y este es el tornillo, más delgadito, entonces, con la dirección, de donde va el regulador, de esa forma, lo voy a ensamblar, esto se puede poner, en diferentes formas, se puede acoplar, a los vehículos, simplemente, dándole, el giro, para que, el, el, regulador, o el conector del regulador, no estorbe, porque aquí para pasar, salir la corriente, y este es una tierra, entonces, ya poniéndolo, en ese sentido, y observando, que me coinciden, los orificios, es como se voy a, voy a poner, este, estos cuatro tornillos, siempre una recomendación, que al apretar, los cuatro tornillos, no se olvide poner, quitar este, hacia arriba, porque este, si se deja, o se olvida, va a ser corto, al momento de ponerlos, los, los cables, de corriente, ya, me aseguro, de que, de que enrosque, los cuatro, antes de apretarlos, de que coincidan, el enroscamiento, con los tornillos, este alternador, es para un montacargas, lo han diseñado, para, para ponérselo, a un montacargas, afuera, esto no lo voy a probar, en la mesa, porque ya, el propietario, ya, sabe como, como probarlo, ahorita, les voy a dar, una referencia, como va conectado, a los vehículos, el vehículo, ya tiene su conector, un cable más grueso, y otro más delgadito, el más grueso, del conector, lleva corriente, y al mismo tiempo, la misma corriente, que el de el tornillo, y el más delgadito, es para el foco testigo, ya, habiendo, asamblado, los, este se ha quedado aquí, pegados, y habiendo, puesto todos los tornillos, ahora, este voy a hacer, hacia, hacia afuera, para escuchar, que los, carbones, hagan contacto, con la pista, del rotor, y eso es como, ya queda, armado, este alternador, espero les guste, este video, este es un, alternador, del Corremi, puede ser, para cualquier vehículo, aquí le ha trozado, el propietario, para que acople, a lo que él quiere, en su trabajo, muchas gracias, Dios nos los bendiga.